Bueno, la segunda vez, en realidad desde aquella primera, que fue justamente hace un año, quedó la propuesta y venimos charlando durante todo este año que transcurrió las condiciones y un poco ponernos de acuerdo con los tiempos, que era lo más difícil. Y bueno, y finalmente se dio, pude visitar en esta oportunidad no solamente Guayaquil, ahí en Ecuador, sino también Cuenca y Quito, que son las tres ciudades más importantes y más grandes de Ecuador. Así que incluso, bueno, volví a visitar lugares en los que ya había cantado y tuve oportunidad de conocer nuevos escenarios, así que una experiencia nuevamente enriquecedora y bueno, he aprendido mucho en este tiempo, fueron más días, así que fue un combo interesante. Bien, ¿esto da la posibilidad de que todos los años puedas volver, de que a partir de este viaje uno pueda abrir nuevos lugares para visitar? Sí, siempre está el interés de parte de ellos y mío también, por supuesto. En este caso trabajé con la misma productora que el año pasado, pero además de parte de la gobernación del Guayas, ahí el Ministerio de Cultura fue el que auspició, digamos, el viaje y hizo posible que también actuara en distintos pueblos del interior también de Guayaquil, que fue una experiencia diferente, fue algo muy lindo. O sea, en este sentido tuve públicos distintos en cada uno de los shows y eso también a uno le genera un aprendizaje y una experiencia bárbara porque me fui contento en cada uno de esos lugares, creo que la gente quedó conforme y sobre todo con el tema de la música del recuerdo, con esas baladas que allá tanto valoran y por ese lado creo que viene el enganche, digamos, y que ellos quieren que vuelva. Estamos ya charlando, no sé si va a ser antes del fin de año, pero tengo propuestas, me vine con propuestas interesantes para volver y si no es ahora, sí, será en febrero o más adelante, pero está la propuesta y siempre es bueno ir sumando estas experiencias y sobre todo una vez que uno ya fue, estar más tranquilo, poder disfrutarlo mucho mejor. En este caso, por ser la segunda vez, fue mucho más distendido, fui más cómodo, más relajado y eso también va ayudando a que uno se suelte. Exacto. En cuanto al repertorio, ¿cuáles fueron esas canciones que por ahí siempre estuvieron presentes en cada uno de los shows? ¿La gente se anima a pedir alguna canción para que puedas interpretar? Sí, los temas propios son muy valorados allí, en ese sentido la gente va abierta a escuchar algo nuevo que está bueno y bueno, en cada lugar hice algo diferente, eso también lleva un ritmo y una dinámica que está bueno para ir preparando día a día, eso fue noche a noche, hecho por ejemplo en Quito, hecho un tributo exclusivamente a José Luis Perales, que no había hecho, les gustan muchísimo hicimos esas canciones, tanto las más lentas como las movidas, pero en general es un cantautor muy apreciado ahí. He hecho solamente tributo a la música del recuerdo, sobre todo lo que es Leodán, Leonardo Fabio, Los Iracundos, bueno allá gustan muchísimo. He hecho algo de cumbia en esta oportunidad porque la vez anterior allí la cumbia no funciona directamente, pero en este caso justo estaban rememorando, hubo una cantante Sharon que fue la que llevó los temas de Gilda de Ecuador y justo estaban, también falleció trágicamente y estaban con un aniversario y estrenando una serie y estaban sonando los temas, entonces pude hacer cumbias de Gilda que allá son conocidas por esta otra artista, pero también incluimos la cumbia. Hubo lugares en los que hice tributo a la música de bandas nuestras como Decadentes, algo de rock medio pop, o sea que bien variado. Y la gente sí, se enganchaba y pedían canciones, así que en ese sentido hay un ida y vuelta con la gente que está bueno y que se repitió en este caso. Exacto. Uno a través de los viajes y de conocer otros lugares también está en contacto con otra gente. ¿Cómo ven al argentino en este país? Bueno, tenemos un poco... De todos, por favor. Sí, tenemos un poco... nos conocen por... sobre todo por Boca, por Maradona, por Tinelli. Claro. Es un poco lo que llega, digamos, directamente a lo masivo. Y tenemos un poco fama como de, no sé, como de que nos creemos un poco más de lo que somos. Así que... pero en ese sentido no tuve inconveniente. O sea, fue comenzar a entablar una relación como para que vean que no es así y también que se quitaran ese prejuicio. El argentino y el uruguayo están ahí como que... ¿qué vienen a hacer acá? Pero ya te digo, fue un poco romper el hielo y como en muchos de los lugares a los que fui ya me conocían, fue distinto el recibimiento. Y esto que te decía de poder ir a pueblos del interior, donde la gente, por ahí más humilde, estaba esperando con tanto tiempo un show que venían promocionando y que he cantado, por ejemplo, en San Miguel o San José del Tambo, que son pueblos bien chiquititos que están bien a la orilla de la montaña y prácticamente en la selva, con un escenario montado ahí donde nunca nadie había ido a cantar y menos un artista extranjero. Entonces eso fue increíble, cómo la gente me recibió en esos lugares más pequeños, cómo la gente hacía fila para hacerse una foto, para traerme un regalito, súper hospitalarios. La verdad que no, no me puedo quejar, me reciben, me siento como en mi casa. No estoy en mi casa y se siente, pero estoy muy cómodo y hago lo que me gusta que es lo más importante. Bien. Y ahora, en estos últimos meses de lo que queda del 2018, ¿hay algo programado, algo en vista? Estamos en la semana que viene ya por grabar algunas canciones, que eso está bueno, también no hay que quedarse, hay que seguir innovando, metiendo canciones nuevas. Trato de hacer todos los años algo distinto, ir sumando al repertorio. Tener temas grabados es fundamental también para que llegan lejos y que nos puedan conocer. Y vamos a hacer, bueno, posiblemente algún otro viaje antes de que termine el año. Y para la gente de San Carlos, ya los invito para el próximo sábado, voy a estar aquí en La Neta. Así que, bueno, retomando allí los shows, la cena show, nos hemos puesto hace un ratito de acuerdo con Gonzalo y ya lo largamos para que la gente el fin de semana que viene ya pueda estar ahí el día sábado y disfrutar de una noche con música melódica, las canciones de siempre y la parte bailable también que tanto disfrutan. Hola. Sí, Gonza, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Qué bueno. Sí. El próximo sábado. Sábado 3 de noviembre, ¿verdad? Sí, sí, estoy libre. Buenísimo. O sea que vuelven los shows de La Voz Romántica a La Neta Parrillada. Genial, genial. Sí, obvio, con los melódicos, las baladas, con la música bailable para que la gente se divierta y pase una noche distinta, se distienda, se olvide de los problemas y la pase genial como siempre. Dale, contá conmigo. Sí, sí, empezamos a difundir en las redes. Buenísimo. Un abrazo. Chao, loco. ¿Te lo vas a perder? La Voz Romántica a 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 La Voz Rom